¡OJO! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Va! 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 ¡OJO! ¡Que están apuntando a Daniel! ¡Dispara! ¿Cómo de hablar? ¡Sí! ¡Dispara! ¡Estoy tenso! ¡Estoy tenso! ¡Os lo prometo que estoy tenso! Muy buenas chicos y chicas, soy Cravo y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Hoy volvemos con un juego muy mítico, un juego muy especial Porque es Camping 2, ya sabéis que Camping 1, que es este, el logo que tenemos aquí Fue un juego que triunfó, triunfó en la plataforma de Roblox Estuvo entre los juegos más jugados de Roblox durante muchísimo tiempo Y la segunda parte parece ser que va a seguir el mismo camino, ¿no? Que va a ser un juego que va a triunfar mucho también Así que vamos a montarnos, me da un poco de miedo montarme aquí porque... A ver, vale, se está uniendo mucha gente Vamos a ver qué tal, qué nos trae esta nueva aventura Vamos a ver qué es lo que nos encontramos Y vamos a ver si conseguimos llegar hasta el final Y parece ser que aparecemos, pues, en otro... En otro campamento, ¿no? En otro campamento, como era de esperar Dice, bienvenido a Terra Sparks, yo soy como vuestro guía Y... que nos va a estar ayudando Dice, vamos a empezar con un rápido tour Estad atentos, pues, porque hay ítems en todo el camino, ¿vale? O sea, que van a ser ítems útiles, objetos, ¿vale? Entonces, vamos a... vamos a prestar atención Nos dice, este es el... lo que es el campamento Donde nosotros, bueno, dormiremos Vale, esto va a ser como la zona inicial La zona principal, ¿no? Esto será un poquito como... como también... me imagino que... Camping 1, ¿no? El juego de Camping 1, donde aquí está el núcleo, digamos, del juego Me están... creo que hay suscriptores por aquí Ahora les saludo Es que no me quiero perder la historia, chicos Vale, ahora os saludo Es que ha dicho que vamos a la siguiente zona, ¿no? Así que, mira, me imagino que será esta... esta cabaña de aquí Dice, bienvenido a la cabina Eh... por la noche, la mitad, dormiremos aquí Vale, o sea, que nos vamos a dividir, ¿no? La mitad en este campamento y la otra mitad aquí en esta... En esta pequeña cabaña Dice, te voy a mostrar dónde están los baños Muy importante, los baños son importantes, Daniel Dinos dónde, porque... pasaremos gran parte de nuestro... De nuestra aventura en el campamento en los baños, supongo Hay gente... ah, mira, es este edificio Hay gente que ya sabe jugar, supongo Porque hay gente que ya está viniendo para acá Esto me viene genial, ¿eh? Me encanta que haya gente en el servidor que sepa jugar Porque así les podemos seguir un poco Ahí, entramos y todo Ah, vale, pues... ¡Oh, hola! ¡Qué guay el espejo! Por favor, el espejo Mira, 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 mira Oye, esto es difícil de ver en los juegos Que siga tan bien y que nos siga Y que haga todas las acciones Dice, este es el baño Está muy guay Me encanta que el espejo haga este... Este tipo de cosas, ¿no? O sea, estos detalles me encantan de estos juegos Así que genial ¡Daniel! Sigue contándonos Pues muy bien Ya empezamos Ya empezamos con las cosas raras Ya empezamos... ¡Ojo! ¡Ojo! Dice, lo siento Dice... Ha debido haber algún problema eléctrico Pero no os preocupéis Porque... Dice, lo van a arreglar en poco Pero vamos a ver Que hemos aparecido muertos todos Pero... Escúchame, crack ¡Daniel! Vale, pues... Nos toca dormir en el campamento Dicen que... La mitad en el campamento Y la otra mitad ahí en la cabina Pues a nosotros en el campamento Y Daniel no sé dónde está A lo mejor a Daniel le ha tocado allí en la cabina Supongo, ¿no? ¿Cuántos somos aquí? Dos... Cuatro... Cinco personas Vale Pues nada Pues nos tocará dormir aquí No sé si tenemos que hacer algo Porque ahora sí que ya no está... No está Daniel Entonces... Y marcharnos No nos deja Ya empezamos con las aventuras Ya sabéis que aquí pues Ocurrirán cosas extrañas Cosas raras Que vamos a ir viendo Lo que pasa que... Daniel Crack ¿Dónde estás? ¡Ojo! 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 ¡Eh! ¡No! ¡Va! 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 ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Escúchame, escúchame Que me va a reventar Que me va a reventar Que se está cargando un usuario ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no, que no, que no Escúchame Dice rápido Dentro de la cabina Pero, pero que no, pero que no Pero que no, pero que no Pero que tenía una metralleta ese hombre Por favor Pero que... ¿A cuánto se ha... Pero que he perdido la mitad de la vida Pero que está pasando Corre, 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 corre Que nos va a matar Que nos va a matar Rápido, rápido ¿Qué dices? ¿Qué? Pero que he perdido la mitad de la vida Señores Señores Que aquí no estamos prote... Ah, han cerrado la puerta No, 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 no Se han cargado a otro Se han cargado a otro Dice... No sé Nos atacó en las tiendas de campañas ¿Dónde está Daniel? Eso me pregunto yo ¿Dónde está Daniel? Que nos ha matado un tío Que ha perdido la mitad de salud Dice... Él dijo que... Que iba a ir al baño Y que... Regresaría pronto Sí, pues... A ver si Daniel va a ser el malo ¿Cómo que se ha ido al baño Y que no estaba justo Cuando nos ha pasado eso? Vamos a ver Vamos a ver Daniel Que eres el principal sospechoso Crack Ey, estáis... Bien He escuchado algunos gritos Dice... Hemos sido atacados En las tiendas de campaña Y... Eh... Vinimos hasta aquí Eh... Hay... Allí... Hay alguien allí fuera Dice que no intentemos asustarle Que... Que... Que si estábamos contando historias Ha dicho Eh... Dice... Probablemente necesitemos dormir algo Buenas noches Daniel Eres el malo No... O sea No te creo ya Daniel Que... Que casualidad que venga alguien a matarnos Cuando este hombre se ha ido al baño Oye Quiero recuperar la salud Por favor Que me han estado disparando con una metrallita y con cuchillos Dice Daniel Parece que se está tomando esto Todo esto muy... Como muy de broma ¿No? Muy... Muy tranquilo Dice... Vamos a... Vamos a buscarle Y está aquí Daniel Daniel No confío en ti No confío en ti Dice... Eh... ¿Estáis preparados para... Hacer senderismo hoy? Eh... Os daré una recompensa Al valiente Que... Complete el... La zona de entrenamiento esta Que nos va a decir Vale Daniel Yo Quiero esa recompensa Quiero salud Daniel Necesito salud Que ha venido un tío Que seguramente seas tú disfrazado Y me ha reventado Y me ha reventado Ojo, ojo, ojo ¿Qué es esto? Buena suerte ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh no! Me ha quitado las provisiones O... A ver Yo no es por ser mal compañero Pero ojalá te caigas y te mueras Crack De verdad, eh De verdad que ojalá te caigas y te mueras Porque esas provisiones eran mías Porque he perdido mucha salud O sea, tenemos que completar esto Daniel Dame salud Solo te pido que me des salud ¿Vale? Cuidado con esto Vale Vamos a ir pasándolo No me cae bien esa chica, eh Si puedo matar a esa chica Me la voy a cargar Tal cual Me ha quitado mi botiquín Tan preciado Que necesitaba Porque necesitaba salud Yo voy a seguir aquí a la gente Que sabe jugar Simplemente ¿Cuántos quedamos? Dos, cuatro, seis Seis personas Daniel ¿Qué nos has dado? ¿Qué es esto? ¿Esto me da vida o no me da vida? No estoy recuperando salud ¿De verdad me estás dando esta porquería? Por favor, que quiero un botiquín Daniel Daniel, cómete y pon el helado ¿Quieres el helado, crack? Que yo quiero un botiquín Oye, tú Dame un botiquín, por favor Dame un botiquín Me voy a buscar un botiquín Me voy a buscar un botiquín por ahí Todo sea que aparezca el hombrecillo este Aquí hay un agujero Uf Esto tiene pinta de que voy a morir verde Yo voy a seguir a este Porque tú has pasado el parkour muy rápido, cop Y parece que controlas de esto, eh Dice, oh no, está lloviendo Vamos dentro Ojo, ojo Que quita la lluvia Pero de que está hecha esa lluvia, compañero ¿Esa lluvia está hecha de hierro o qué pasa? Vale, Daniel Daniel está aquí Veníos aquí, veníos aquí Veníos aquí Con Daniel Con Daniel y yo Chicas, ¿dónde estáis? ¿Por qué os vais allí? Es que no se puede salir Es que la lluvia esta está hecha de balas O sea, en vez de caer agua Caen balas Y te hacen daño Y sigo perdiendo salud Esto no me está gustando nada Mira, 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 mira Mira cómo está Dice, parece que la tormenta Apagó Arruinó nuestro Nuestro fuego Busquemos Vale, o sea que tenemos que buscar madera Para la hoguera Busca Busca 5 de madera Vale, mira, ahí hay una madera Ahí hay una de madera Vamos a por Ah, mira, aquí hay otra Vamos a por madera de esta Ojo Tengo una ¿Tengo que llevarla o no? Ah, mira, ya hemos cogido dos madera Mira, que vaya la gente Seguro que alguno muere Seguro Mira, 3 de madera Me voy a quedar aquí Yo me quedo relajado Daniel, no Me voy a quedar vigilándote No confío en ti Mira, 5 de 5 Ya tenemos toda la madera Dice, buen trabajo Regresemos a las tiendas de campaña Pues venga Regresemos aquí Porque hay que tener controlado a Daniel ¿Cuántos quedamos? 2, 4, 6 Seguimos quedando 6 Pero claro, 6 con muy poquito de salud Porque mira, Rainbow Rainbow, la verdad es que no Estás ahí bastante tocado, eh Dice, veo alguna cosa en la tienda de campaña azul Ojo, una metralleta, dámela No puedo cogerla Quiero una metralleta Uy, y yo estoy hablando, digo Dice, hay una arma Dice, hay una arma allí Lo he dicho yo, eh Lo he dicho yo, sí Lo he visto yo, primero Dime que me la quedo Por ver rayo primero Ojo Nos vamos a la cama ¿Qué está pasando a esta chica? Esta chica es la mala, veréis Esta chica es la mala, veréis Ojo ¿Qué, qué, qué estás haciendo? Ojo, que están apuntando a Daniel Dispara ¿Puedo hablar? Sí Dispara 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 Dice, lo siento, Daniel Pero hay demasiadas pruebas Contra ti ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, la gente no confía en Daniel Dice, dispara Oh, no puedo hacer esto ¿Cómo? No le ha disparado Yo me cargaba a Daniel Yo me cargaba a Daniel ¿Qué queréis que os diga? Yo me cargaba a Daniel No me ha gustado su actitud Se ha arrepentido la chica En el último momento Dice, no puedo creer Que me fuerais a matar La última noche A ver, Daniel Es que Como comprenderás Que me des un tristelado Cuando me queda mitad de salud Dice ¿Realmente pensáis que yo Era un asesino? Pues yo sí lo sigo pensando, eh Yo sí lo sigo pensando Pero bueno Él sabrá Eh, ah Dice que vayamos al agujero Al agujero que hemos visto Quizá, Daniel Voy a seguir a este Ya os digo Este es el que controla De todo esto Voy a ir al agujero Al agujero que nos dicen Daniel Yo te sigo Mira, Cop es el crack Si Cop pasa esto Porque además Cop está A full de salud Ey, que no lo dejan pasar Dice, estoy aquí abajo ¡No! ¿Tenemos que lanzarnos? ¿Me la juego? La gente se está lanzando ¡Ah, vale! ¡Uf! ¡Uf! Digo, estoy Voy a morir Dime, Daniel ¿Qué quieres? Cop, confío en ti Cop es el que controla Yo creo Dice, oh no, eh Dice, hemos No hemos dejado una cuerda Para poder regresar Nosotros necesitaremos Encontrar una salida Mira, lo dice Cop Cop Vamos, vamos contigo, Cop Veréis, veréis Yo voy a seguir a Cop En todo momento Ojo ¿Y esta música? Por favor, no quiero problemas Cop Voy a seguir a Cop, eh Cop Venga, venga, Cop Ah, no, hay que seguir a Daniel ¿Dónde se ha ido, Daniel? Cop Cop Yo me quedo contigo ¡Ojo, Cop! Pero que profesional Pero se sabe la salida Esto era un laberinto Salir de aquí es muy complicado ¿Qué dices? ¿Cómo voy a...? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No nos deja pasar, eh Tenemos que pasar por todas estas serpientes Esto es muy complicado Aquí voy a morir, eh, chicos O sea, hay que encontrar el punto exacto O algo así Oye, Daniel ¿Dónde está todo esto? ¿Se ha perdido en el laberinto? Sigue a Cop, Daniel Que Daniel Que Cop se sabe todo ¡Ojo! Dice, eh, serpientes Y las he visto hace media hora ¿Por qué lo dices ahora, Crao? ¿Cómo, cómo pasamos todo esto, chicos? Hay que encontrar la secuencia perfecta Ojo, ojo Esto quita mucha salud, eh Mira, mira, mira Mira todas las salidas Que están... ¡Hola, hola! Ha muerto alguien ya ¿Vale? 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 ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Uf, qué susto me ha dado Que no he perdido nada de salud Quedamos cuatro personas Queda alguien por ahí, ¿verdad? No puedo saltar ni nada Ojo, ojo, ojo No, 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 no Ah, está ahí Daniel Va, va, va Cop, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero, pero Daniel ¡Eh! Está el asesino No es Daniel el asesino Quedamos tres personas ¡Es él el asesino! ¿Qué tenemos que hacer? Uf, estoy poniéndome nervioso, Cop Voy a seguir a Cop en todo momento, eh Estoy tenso, estoy tenso Os lo prometo que estoy tenso Dice Eh, ¿por qué estás haciendo esto con nosotros? Estoy nervioso Estoy bastante nervioso Ojo Dice ¿Sabes quién soy? No sabemos quién eres Pensábamos que eras Daniel Casi nos cargamos a Daniel por tu culpa Dice Espera un minuto Tú eres That's Nolan O sea Que nos quiere matar Que él tiene ¡No, no, 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 no! Vale, que él tiene Eh, a ver Dice No a la familia entera No, el hijo O sea A ver, os explico Él mató a una ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que él, él ¡Uf! Se lo ha cargado Madre mía Dice Yo soy libre A ver, este es el hijo Se ha cargado a toda una familia A este hombre Lo que pasa es que el hijo Parece ser que no Que no se lo ha cargado No entiendo, eh Pero que ¡Uf! Ya nos lo podemos Pero qué locura O sea Que ese hombre Ese hombre había matado a una familia Menos al hijo Y el hijo ha dicho Oye, pues Pues no os preocupéis Que yo os voy a hacer libre ¿Qué pedazo de juego? Os lo prometo ¿Qué pedazo de juego? Y por eso es un juego Que triunfa tanto Dice Continuará Oye, gracias Gracias por hacer estos pedazos de juegos Muchas gracias a los creadores Me encantan Y chicos Me lo he pasado súper bien Espero que vosotros también hayáis disfrutado Me encantan estas historias De campamentos De diferentes historias Ya sabéis que últimamente estoy subiendo muchos vídeos De este tipo de historias Y nada Espero que hayáis disfrutado Os haya entretenido Como siempre Que esa es la La finalidad de este canal Que os entretengáis Que os riáis Y que os lo paséis bien Y nada chicos Ya sabéis que un buen like ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario Si es que lo podéis dejar abajo Y nada Me despido Y os espero En el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!